¡Eso! ¡Y a mi papia! ¡Miguelo amigo! ¡Eso me va a sentir bien! Anécate de mí No quiero que me quieran Yo solo estoy a venir Tu serás primavera Tú llevas en tu ser Sobre esta línea de vera En tu abril yo me quiero Por cualquiera Anécate de mí Que nada te convengo Y tanto la emoción Que es todo lo que tengo Y que en el amor Lo caigo y a lo lego Rompiendo corazón Y me pretengo Que todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me ama Yo doy mi corazón Tan solo una semana Y luego si me colo Dejo creceré que chistes a la cara Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mentido Y dicho y dolor A nadie se lo digo Por eso nadie sabe Cuanto estoy, cuanto estoy herido Se lo digo Sol Música Juntos Mo cinema Capaz avalo Aguantini Y Música Arte Música Y Música El antropio en mi atrapante es un gana, si hay dinero, si hay mujer, si hay mitad Yo todo lo que tengo lo doy por el dama, y nunca me entretengo a ver si me ama Le doy mi corazón tan solo una semana, y después te respondes porque está de tensión ya va a ganar Hoy quito la camisa por un buen camino, hoy digo mi horario, no hay mi alma mentira Nunca hay dolor, a nadie se lo olvido, por eso nadie sabe cuánto tengo tanto, cuánto todo he visto